Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por venir, bienvenidas. Hoy es el primer día de la Universidad Popular de Alimentar la Quimera. Este año queríamos pensar en la quimera, que como sabéis es un monstruo de muchas cabezas, entonces lo hemos pensado entre muchas, con mucho cariño, y nos ha ocurrido otra mejor forma que empezar con Quimera Rosa, que es un colectivo de videoarte, que es un colectivo de videoarte, de videoarte, perdón. Bueno, contar en qué consiste su proyecto Transplant, sobre todo, hacerles muchas preguntas, que para eso han venido. Os quería recordar a los que no habéis estado en la biblioteca, que justo antes de las sesiones hacemos una lectura relacionada con la sesión. Entonces, son muy interesantes y animaros a venir a las seis. Y que si queréis un certificado del curso, tenéis que apuntaros en la lista que pasan en la puerta. Y nada, aquí os dejo con C y Kina. Muchas gracias por venir. Bueno, hola, yo soy C y Kina, de Quimera Rosa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a intentar contaros un poco del proyecto Transplant. Es un, bueno, como he dicho Marta, es un proyecto de videoarte que venimos desarrollando desde hace tres años. Pero bueno, la Quimera lleva 11 años trabajando. Es un colectivo que ha nacido en Barcelona. Y bioarte igual es algo que nos encaja ahora, pero bueno, venimos trabajando sobre todo con cosas que tienen que ver con cuerpo, identidad, género, tecnología, con diferentes herramientas. Y yo lo que queríamos hacer mientras contábamos, para que no sea tan tostón, vamos a hacer un pequeño experimento que nos tiene que ayudar. Sí, explica un poquillo. Sí, lo que vamos a ver como pequeño experimento es un poco de qué manera podemos alimentar Quimeras y de qué manera Quimeras nos retroalimentan. Entonces, para eso necesitamos vuestra participación para que pueda ocurrir. Si tenéis ganas de mear, es un buen momento. ¿Hace el pis? Hace el pis. Si es el caso, nos ayudaría a coger un vasito y la mear. El objetivo es que en lo que meamos secretamos un montón de cosas. Estas cosas acaban en el agua, lo cual modifica la vida de este agua y nosotras, a volver a este ciclo, pues nos retroalimenta también. Nos basamos para eso en un trabajo de una amiga artista que se llama Mary Magick, Mary Tsang, que ha hecho su tesis un poco sobre cómo podríamos generar estrógenos en una cocina. Es decir, de manera DIY. Entonces, vamos a ver hoy un poco este proceso, que es muy sencillo, que vamos a hacer en background, en tarea de fondo, mientras damos la charla. Los estrógenos están muy presentes cuando meamos y vamos a intentar extraerlos de ahí. Entonces, si antes de que empecemos la presentación queréis pasar por el baño, algún es, pues empezamos con esto. Sí, es solo recolectar un poco de pis en un vasito, que aparte nos han traído unos vasos rosas maravillosos. Está saliendo a la derecha. Bueno, que lo más interesante es que sea algo colectivo, que esto es lo chulo, mezclaremos todos los estrógenos. Aquí lo que es interesante también es que para generar quimeras de conocimiento, el do it yourself, el do it with others, es muy importante. Y mucho trabajo que hacemos es colaborativo. Trabajamos con otra gente y todo el trabajo que hacemos es después público. Entonces, después de esta clase, pues os haremos mandar todo un poco la documentación sobre el proceso que vamos a hacer, porque no tenemos tiempo mucho de entrar en detalles. Bueno, aquí se puede ver un poquito el esquema de lo que está montado ahí. Entonces, bueno, igual explicar un poquito esto que tú has dicho del... Igual, antes de empezar con Transplant, podríamos hacer como algunas bases que tienen que ver con el proyecto, pero sobre todo con el modo de trabajar que tenemos, que uno la acaba de nombrar Kina, que es el do it yourself, que es el hazlo tú misma o do it with others, que es hazlo con otros. En general, este tipo de trabajo son colaborativos y tienen una base open source. Esto significa que todo el conocimiento que generamos se transmite. Está público en la web, en la web de Quimera Rosa. Podéis encontrar casi todos los protocolos de los experimentos que hacemos. Entonces, esta es una base bastante importante en nuestro trabajo, que no es característica del todo el bioarte, pero para nosotros es una base bastante fundamental. Y un poco esta acción que vamos a hacer es un poco también un vínculo entre el trabajo de performance que hacíamos para ojos humanos, vamos a decir, performance sobre género, sexualidad, tecnología, a un paso a una performance más basada en una micro-performatividad, es decir, a un nivel más molecular, donde la traducción para ojos humanos va a implicar otras herramientas y otras maneras de trabajar, que es un poco el proyecto Transplant que explicaremos después. Entonces, el proceso que vamos a hacer, que se va a hacer, es muy sencillo, estamos con una columna de extracción que se usa en química para separar moléculas de otras. Esta es do it yourself, trabajamos con material muy sencillo, que son filtros de cigarrillos los más baratos posibles, funcionan mejor. Y gel de silicat en español, gel de silición. Es como las cosas que tenéis en los aparatos con los electrónicos, tenéis un sobrecito con granulados dentro, que sirven para mostrar el nivel de humedad, para que si la máquina llega a coger el agua, pues la garantía no lo cubre, etc. Es un material muy fácil de encontrar. Y lo más importante cuando se hace una extracción de una molécula, es saber un poco la afinidad que pueda tener con un solvente, respecto a otras moléculas. Esto es un poco el principio de extracción básico en química. Sabemos que en este caso no vamos a tener solamente estrógenos, sino un compuesto de hormonas, pero va a ser la mayoritaria. Y que después se necesitará un proceso de purificación si queremos tener solamente esta molécula. Todo esto está en la tesis de Mery, que enviaremos por si hay gente más interesada. Pues tenemos todo lo necesario, así que podemos seguir. Vale, entonces, queríamos intentar de alguna manera un poco sintética... mostrar o contar un poco qué habíamos hecho antes de trasplante. Entonces, para esto les queremos mostrar un vídeo de una performance. Esta es la web de Quimera, aquí tenéis como bastante información sobre nuestro trabajo. De hecho, antes de meternos un poco en este rollo de bioarte, estuvimos trabajando mucho con sonido, construyendo dispositivos sonoros, que trabajaban un poco con la información corporal. Todos los dispositivos están abiertos, las placas, se pueden copiar los circuitos, está todo en la página web. Tenemos una página especial de trasplante, pero hoy no quiere abrirse. porque también internet, como funciona con censuras, nosotros tenemos alojada la web en un servidor libre. Y bueno, hemos apostado por eso, pero a veces lo que sucede es que nuestro servidor se carga demasiado, entonces no funciona. Y todas estas cosas. Pero no tenemos censura. Entonces, os vamos a mostrar aquí. Esta es una performance que empezamos a presentar en más o menos 2014, 2016, tiene sus años, pero como que resume un poco, creo que igual el trabajo de los primeros seis años de Quimera Rosa. entonces lo vamos a... Espera, que lo quiero adelantar un poquito. Quimera Rosa. Quimera Rosa. Quimera Rosa. Quimera Rosa. ¡Suscríbete! 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 Bueno, queríamos contar un poco de dónde viene nuestra quimera, que para nosotros aparece bastante en esta performance. Nosotros hemos tomado la idea de quimera de Donna Haraway, que ella define, bueno, en realidad define los cyborgs como si fueran quimeras. Es una mezcla entre híbrido, bueno, sí, una mezcla, un híbrido entre organismo y máquina u otros seres vivientes. En este momento en el que hacíamos esta performance que se llamaba La violinista, trabajamos mucho con, igual, esta idea del cyborg, esta idea de quimera, estaba un poco más reducida a una hibridación entre el cuerpo humano y cierta tecnología un poco relacionada con cables, con sonido, con todo esto. Luego con el proyecto Trasplan hemos ido ampliando. Sí, la idea de quimera es un trabajo de Donna Haraway, sobre el cual trabajábamos mucho, es la deconstrucción de los dualismos del pensamiento occidental moderno, en donde todo está basado en dualismos, ¿no?, de hombre, mujer, etcétera, etcétera. Daré otra lista después cuando hablaremos de Transplants. Y un poco el trabajo con lo que se llamaba en Barcelona la post-pornografía, donde el cyborg que trabajábamos estaba mucho basado en la prótesis, como desplazar un poco los órganos que normalmente identifican la sexualidad en base a genitales, y buscar un sistema de prótesis que genere otro tipo de relación, otro tipo de representación, pero también otro tipo de producción de sexualidad. Y la incorporación del sonido tenía también que ver con la representación mayoritaria de la sexualidad, es visual. Entonces también era una manera un poco de transformar el cuerpo en instrumento sonoro, para generar otro tipo de relaciones y de percepción. Bueno, y un poco lo que decíamos al comienzo, que una de las bases de la quimera era el open source, el hacerlo uno mismo y el hacerlo con otros, y este trabajo siempre tiene para nosotros una perspectiva transfeminista, no solamente con esta idea del cyborg de Haraway, sino en general, ¿no? Es un poco, tomamos de los discursos queer y del transfeminismo. Bueno, y esto que decía Ina, la quimera ha nacido en Barcelona, un poco en el contexto de lo que se llamó el movimiento post-porno, en un momento se hizo un documental que se llamaba Mi sexualidad es una creación artística, que mostraba un poco colectivos, individualidades que trabajaban en torno a la sexualidad en Barcelona. Y nosotros, ¿cuántos años después? Como unos, sí, siete años, ocho años después, volvimos a retomar este nombre, porque salió de la entrevista de Quimera, y comenzamos a hablar de Mi enfermedad es una creación artística. Esto es una deriva del proyecto Trasplant, entonces vamos a empezar contando esto. El proyecto Trasplant tiene como varios tentáculos, vamos a empezar por este, porque nos parecía como que vinculaba un poco más fácilmente con nuestra historia anterior. Sí, todo el trabajo mientras tanto con post-pornografía se basaba también en dos cosas. Una es que considerar que la pornografía es solamente un objeto de consumo neutro que se consume en casa, y no una expresión artística o no un material artístico que tiene que estar en la esfera pública. Era primero un elemento, y segundo de que también era no solamente visibilizar otro tipo de sexualidad, sino también a la vez producir. Toda la dicotomía que puede haber entre visibilizar y producir siempre también es un poco compleja, ¿no? Y lo veremos después también con todo el tema biológico, de la biología, donde la representación visual tiene mucho que ver con la producción de conocimiento, y la biología ha evolucionado muy en paralelo con las artes visuales, con las técnicas de representación visual, que sea primero el dibujo anatómico, la fotografía, la modelización por el ordenador, el vídeo, el microscopio, es decir, cada nueva técnica que presenta visual aporta nuevos conocimientos o nuevas teorías para producir estos conocimientos, ¿no? Entonces igual podemos contextualizar un poco, pues el vídeo está en inglés, pero igual son cosas que estamos diciendo nosotros ahora. Entonces mi enfermedad es una creación artística, es como un poco el tentáculo de investigación y experimentación biomédica que hemos hecho, esto fue realizado, bueno, y continúa el proyecto en Hangar, en Barcelona, que es un centro de artes visuales, pero que da bastante prioridad a proyectos que no tanto a mostrar producciones, sino que enfocan bastante en lo que es investigación y producción de obra, ¿no? Entonces, bueno, mostramos un poco el vídeo, que muestra un poco el proceso y luego comentamos. Gracias. 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 Entonces vamos a explicar un poquito qué es lo que se ven las imágenes. Lo que hemos estado realizando en Hangar fue el intento de replicar una terapia que se llama terapia fotodinámica que normalmente se utiliza para... Es un tratamiento que en general se utiliza para cánceres localizados entonces nosotros lo que intentamos hacer es replicar este tratamiento para utilizarlo para tratar con dilomas del virus del papiloma que bueno, el virus del papiloma es un virus que está bastante expandido en general en todas las personas Luego de hecho tenemos un fanzine ahí que os vamos a repartir con información un poco de esta parte del proyecto de trasplante Entonces lo que intentamos fue hacer una replicación de este tratamiento de manera auto-experimental sobre todo Este tratamiento trabaja con una molécula no vamos a entrar como en detalle de realmente el tratamiento pero se puede buscar, están todos los links en el fanzine que vamos a repartir pero básicamente utiliza una molécula fotosensiva en la luz Entonces lo que intentamos hacer fue conseguir esta molécula base no comprar el medicamento y producir esta luz con LEDs que son súper económicos y que tienen un poco la misma funcionalidad y una de las cosas importantes también en todo este proceso es que así como trabajábamos en ciertos momentos sobre la sexualidad y ahora por ejemplo sobre la enfermedad es que la idea es trabajar sobre nuestro propio cuerpo En experimentación biomédica trabajamos todo el rato sobre nuestro cuerpo no utilizamos otros seres vivientes como ratones para hacer pruebas Entonces en todo esto nos hemos encontrado así con varias preguntas éticas, metodológicas, de todo tipo con respecto al trabajo en espacios de ciencia Sí, este trabajo de auto-experimentación un poco de replicación vino por dos razones una que era para preparar otra cosa que contaremos después y la otra era realmente replicar una terapia que es muy funcional que tiene muy buenos resultados científicos para cánceres localizados pero que todavía no está muy disponible está en algunos centros de punta en algunos centros universitarios pero no está en el sistema de salud pública y también... Es una terapia alopática no es una terapia internacional y también había otro factor que era para replicar este protocolo probar sobre cáncer si lo falláramos era un problema entonces teníamos la suerte de que yo en aquel momento tenía condilomas que son belugas anogenitales que se contagian sexualmente por una variante del HPV entonces dijimos pues ya tenemos material artístico para trabajar y como tengo la costumbre de acabar en una mesa que sea para una cosa u otra y es el sujeto de la experimentación la idea era trabajar directamente sobre estos condilomas en vez de trabajar sobre animales es decir, estamos replicando lo vais a ver después un protocolo que es un protocolo un abstracto un paper científico la única diferencia que en vez de trabajar sobre ratas trabajamos sobre mí entonces es un poco por eso que se llama el viaje del oncorratón que también tiene que ver con el trabajo sobre el título exacto lo habéis visto en el grupo de lectura hoy o no testigo modesto feminismo y tecnociencia donde nos recuerda que un poco la primera quimera el primer cyborg el primer animal patentado fue creado en un laboratorio fue un fue una marca registrada como oncorratón TM que era un ratón en el cual se habían implantado células cancerígenas cancerosas humanas para experimentar sobre él y fue el primer animal vendido como si fuera un producto de diseño entonces es realmente una quimera porque tiene células humanas y y de ratón importante también en este trabajo a partir de la parte científica también hacer todo un trabajo comunitario sobre sexualidad y sobre salud porque hacer por ejemplo un virus ¿qué pasa? sí hacer una enfermedad un virus o lo que sea que se transmite por relación sexual hay tabú y cuando hay tabú no se habla hay más contagios hay más a ver si con este va mejor entonces montamos un poco un grupo de trabajo con gente afectada por el virus con gente que no tiene acceso al sistema de salud con ginecólogas con patólogas un grupo un poco plural donde podríamos hablar y compartir alrededor del HPV y y compartir conocimientos y producir conocimientos esto viene mucho de de la lucha de de activistas del SIDA de Act Up que en Act Up que en plena explosión del SIDA dijeron un lema que era Open the pill que es muy parecido al Open the black box de los hackers de abrir la caja negra porque por todo el trámite tiene un poco que ver con lo que estamos haciendo por todo el trámite que piden los medicamentos que pueden ser 20 años antes de que se empiece la investigación que hay la autorización de puesta al mercado que una farmacéutica sea interesa y eso decían nos vamos a morir entonces queremos las píldoras las que hemos experimentado sobre nosotras y somos expertas en el tema porque tenemos enfermedad sabemos lo que nos está pasando entonces inventaron un poco este concepto de usuario experto de usuario experto que bueno mucha inspiración viene de ahí sabemos que es mucha información que es muy denso y después habrá preguntas y estamos intentando hacerlo lo más corto posible entonces hacemos un corratón nos vamos a hacer un poco lo que llamamos el viaje de un corratón que es un poco el viaje que hemos seguido para replicar un poco esta técnica entonces primero ha habido todo un trabajo de leer muchas literaturas científicas muchos papers antes de elegir un protocolo este es el protocolo que hemos elegido por dos razones trabajar con la misma molécula que la que nos interesaba porque es bastante fácil es barata segundo es todo toda la información está en el en el paper entonces es bastante fácil de replicar y también porque estaban interesados en abaratar el tratamiento usando leds y no laser como se usaban entonces pues elegimos este paper y todos los primeros test que hicimos lo hicimos en base a este paper para la gente no científica aquí es un poco como un data es como la estructura es siempre la misma entonces no es tan difícil de leer al final bueno me gustaría hacer una aclaración que nosotras no somos de ciencias hemos aprendido de manera autónoma o con otras colaborando con científicas con biólogas con médicas con enfermeras con entonces todo el trabajo este que hemos hecho también fue un un aprendizaje fue una manera de aprender a leer un paper científico más o menos al final te das cuenta que todos tienen la misma estructura y más o menos puedes ir entendiendo cómo funciona pero no es que nosotras supiéramos de antes cómo cómo funcionaba esto de hecho todo este trabajo de investigación antes de que siga el viaje el oncorratón que de ahí surge un poco la idea del viaje el oncorratón es que lo realizamos en este espacio que era un centro de artes visuales y al mismo tiempo hemos estado en el parque de recerca biomédica de Barcelona entonces un poco trabajando en los dos espacios intentando también hacer una especie de traducción tanto de herramientas de prácticas de un sitio al otro entonces en la más en el entorno científico podemos decir en el parque de recerca biomédica teníamos las herramientas y ciertos conocimientos pero por ejemplo no está permitida la autoexperimentación en el espacio de arte igual teníamos un laboratorio más tipo garaje cocina pero podíamos hacer lo que queríamos en cuanto a experimentación porque está más marcado dentro del arte no de la ciencia entonces también fue todo un juego de traducción de un espacio al otro y de cómo y en esto salió un poco el viaje del oncorratón que va a contar ahora Quina sí entonces aquí podéis ver un poco el resumen de este abstract de este paper y ven que los test dan más o menos un 8% de remisión del tumor comparado con el grupo de control usando un tipo de led azul para un cáncer colorectal entonces vemos que realmente es una tecnología que es muy eficiente entonces nos dijimos pues vamos a seguir un poco el paper y ver qué materiales necesitamos hay una introducción etc y vamos a los a los materiales de lo cual pues eso no somos de biología no teníamos ni idea entonces pues dijimos HT29 Human Services Cell Line pues lo que hicimos es muy sencillo a ver pusimos esto en Google y pusimos la palabra mágica que era buy comprar para ver si podíamos conseguirlas ya teníamos comprado la molécula en aquel momento es interesante es que el único medicamento que está por ahora en Europa disponible en el mercado es una crema para usos tópicos para problemas más de cáncer de piel o cosas del estilo y la molécula la molécula activa que está presente en este medicamento sale a 3600 euros el gramo lo cual da más o menos para una utilización la molécula activa vale 60 euros o entre 60 y 80 el gramo entonces vemos el valor añadido que hay en este medicamento ¿no? porque es para uso porque hay una dimensión estética entonces estas son las células son las células está más o menos el precio y nos dan un datasheet una hoja de un datasheet es una hoja de datos técnicos cuando habéis hecho electrónica a lo mejor antes pues siempre hay un datasheet que os dice pues comprarte el resistor y estas cosas y aquí nos encontramos con esta información que no sabíamos muy bien a qué venía no sé si el género la edad etnicidad a qué nos podía ayudar para el experimento en qué es un dato científico entonces este es el primer material bueno el segundo de la molécula que compramos y después viene ya sí porque después después de las células humanas que vamos a comprar necesitamos un ratón para implementarlas para ver un poco para poder hacer los test entonces pues hicimos lo mismo y aquí lo tenemos entonces pues eso ahí se puede comprar el ratón el precio depende de varias características de la edad del genotipo pero también si queréis podéis diseñar vuestro modelo podéis elegir ponerle otra enfermedad para trabajar y pues nos llega al laboratorio y listo para trabajar entonces nos encontramos con cosas que no estaban previstas que no habíamos pensado que no sabíamos que no queríamos hacer esto pero no lo hicimos pero no es tan sencillo porque para trabajar con células humanas también se usan productos que pueden ser productos animales para hacer crecer estas células etcétera etcétera entonces viene ahí todo el debate de primero que estamos consumiendo todo esto sin saberlo a lo mejor cada vez que vamos al sistema médico aparte de que hay otro tipo de tráficos que también no conocemos pero pero si vamos a hacer una investigación ¿se justifica o no que usemos en parte esto? y esto no lo hemos resuelto del todo entonces esto es un debate interesante hay gente que está que está haciendo una investigación para intentar encontrar alternativas por ejemplo para hacer crecimiento de células humanas se usa cerón del feto de bovinos porque se considera que es bastante las mismas condiciones que las que podamos ofrecer entonces pues eso nos encontramos con toda una parte ética que no es sencilla porque más o menos cualquier persona aquí creo en un estado de salud grave va a ir al hospital y entonces va a participar de esto nosotras también nosotras también por eso digo cualquiera pero aparte algo importante que todo esto que tiene que ver con la investigación biomédica y con el intento de replicar terapias no quiere decir que nosotros estemos en contra del sistema hospitalario más que nada tiene que ver con una ampliación y con un poder tener un acceso a las herramientas y a los conocimientos que se tienen porque desde el desde el ámbito hospitalario tampoco se llega concretamente porque hay precarizaciones porque hay un montón de cosas entonces la idea no es estar en contra del sistema hospitalario sino como podemos conseguir un poco de sí de gestión más comunitaria o autogestión o como se quiera llamar de la salud si la idea entre el debate sobre la HPV donde hicimos este grupo plural entre afectades y profesionales y como este es más bien de conseguir tener una relación más horizontal con el sistema biomédico porque por ejemplo hemos visto que cuando tienes una enfermedad de transmisión sexual y que pues no tienes relaciones sexuales normativas que no tienes un cuerpo normativo que no tienes papeles etcétera etcétera el trato no es siempre como decir muy amable entonces también hay un trabajo educativo ahí de hacer colectivamente con las autoridades sanitarias y esto es la parte y sigue siendo parte porque esto sigue en curso en Riatalax pues es un otro caso es que muchas células también humanas no se sabe muy bien de dónde vienen a veces cuando se trabaja en hospital se compran también hay laboratorios que se dedican a esto las más usadas en cáncer se llamaron células HL durante mucho tiempo eran células anónimas son células que por ahora son inmortales es decir que se pueden replicar todo el tiempo y se usan mucho para trabajar sobre cáncer después se supo que este HL significaba en Riatalax que era una mujer afroamericana que trabajaba en los campos de algodón en Estados Unidos que había tenido un cáncer y pues se cogió sus células sin consenso y sin que la familia lo supiera también hubo todo un trabajo de investigación que llevo a saber que estas células venían de ahí y también esto es parte de todo un debate ético de cómo se fue transformar en mercancía materiales vivos que sean humanos sin consenso y veremos que es el caso para otras moléculas lo sentimos de hacer un paseo tan rápido pero es que trasplante fue tres años y con este ritmo un poco vale 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 entonces ahora vamos a dejar un poco la parte de investigación biomédica y explicar un poco otros tentáculos del proyecto trasplante esto es sobre todo el comienzo del proyecto a la base por esto se escucha mejor un poco la base inicial del proyecto había sido realizar una transfusión de clorofila en el cuerpo de quina o sea conseguir diferentes formas de hibridación entre entre lo humano y lo vegetal entonces bueno comenzamos primero haciendo experimentos extracción de clorofila realizamos tatuos de clorofila un poco para pensar como primeros acercamientos antes de realizar una transfusión entonces aquí aparecen un poco bueno también había toda una parte de como más vinculada a la documentación del proyecto entonces hicimos un libro de piel que era un libro de piel bacteriano tatuado a mano con clorofila bueno aquí aparecen imágenes así un poco de los primeros experimentos y un poco la primera performance si no ahí básicamente la idea era que bueno cuando hemos hablado con biólogas con gente científica un poco de esta performance de esta voluntad de hacer un proceso de transfusión de clorofila inspirado de procesos de hormonación para ver un poco que podía pasar las primeras como decía opiniones no eran muy favorables entonces estuvimos trabajando durante un año para establecer un protocolo que tiene que ver con esto de la fototerapia dinámica pero dijimos vamos a empezar primero para hacer tatuaje y ver si hay una primera reacción del cuerpo menos intensa que nos permita un poco ya tener algunas pistas quizás esto fue el principio hace tres años para hacer piel bacteriana se utiliza la kombucha entonces bueno si la kombucha alimentada de de azúcar y vinagre genera celulosa se alimenta de azúcar y vinagre y genera celulosa entonces de acuerdo al tamaño que tú le pongas la piscina o si lo haces pequeño o grande va a generar una piel de ese tamaño entonces luego esto se seca y queda como una especie de cuero vegetal esta fue la base con la que nosotros y a la base también vino porque es una piel que sirve muchísimo para cicatrizar la piel humana entonces la idea era usarla después del tatuaje de clorofila utilizarla un poco para sanar la zona del tatuaje si en hospitales para quemaduras graves se usan versiones modificadas de de esto porque tiene las mismas características que la piel humana menos que no es impermeable entonces eso también era para hay mucha gente que trabaja que lo usa como un biomaterial para intentar alternativas al cuero o a otros materiales de construcción o de tejer etcétera a ver al principio intentamos de manera totalmente casera o sea extraerla de de espinacas de cosas así obtienes la clorofila el problema es que para tú extraerla la clorofila necesitas un disolvente un poco lo mismo que contábamos con lo del para poder extraer las hormonas se necesita metanol para extraer clorofila necesitas alcohol de 90 grados el tema es que para luego evaporar realmente todo este alcohol y que quede solamente clorofila no es tan sencillo entonces poner eso en el cuerpo humano no es muy puede ser un poco peligroso ¿no? entonces por ejemplo intentamos para el tatuaje clorofila la tinta la hicimos nosotras pero intentamos varias atracciones y al final decidimos comprar clorofila en polvo y utilizamos esa porque no nos animábamos a usarla bueno lo probamos pero como más mínimo ¿no? pero realmente la tinta de clorofila la hicimos con polvo con polvo ya extraído sí también decir que una de las complicaciones mayores de las cuales teníamos que lidiar una es que la clorofila claramente no es soluble en agua lo cual va muy bien para las plantas para que no se lleve todo cuando hay lluvia pero sí que es un proceso que pasa en otoño en las hojas que caen es un proceso de solubilidad progresiva de la clorofila y por eso hay un cambio de color esto era uno de los retos de la solubilidad de la clorofila y el otro claramente es que es fotosensible es su objetivo entonces todo el objetivo después fue el ideal como que va a pasar en el cuerpo humano entre otras cosas una molécula que es fotosensible pues sabemos por la fototerapia dinámica que lo que pasa es que transforma la energía como todavía no tengo cloroplastos aquí no puedo hacer la fotosíntesis y entonces se tiene que transformar la energía en otra cosa la transforma en oxígeno reactivo que es un oxígeno mucho más tóxico que el que respiramos que provoca induce un subsidio celular que es por eso que funciona para tratar el cáncer porque las células malas no tienen tanta capacidad de rechazar la molécula se queda más tiempo entonces con un buen protocolo si iluminamos en el buen momento la buena cantidad solamente matamos células malas pues eso ya lo explicaremos después para performance porque no es complicado a nosotras esto bueno igual a una cosita que nos dijimos que igual es una de las bases mira espera a ver si lo puedo mostrar desde internet ah como salgo de aquí ahí va no sé si me va a aparecer es que con el teclado francés me dio que una de las bases del proyecto trasplant fue pensar un poco la si vamos si podemos ver la ahí está aquí está la la molécula base la hemoglobina que sería la molécula base del cuerpo humano y luego la clorofila bueno de la sangre del cuerpo y la clorofila entonces más o menos tienen una una composición muy 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 similar lo que cambia es el centro que en el caso de la hemoglobina es hierro y en el caso de la clorofila es magnesio entonces porque porque volvía de nuevo un poco a lo de el centro de magnesio de la molécula de clorofila es lo que la hace fotosensible de hecho no sé si las verduras por ejemplo que se vuelven marrones esto que pasa el magnesio se transforma en cobre entonces la molécula ya no es fotosensible y nuestras verduras no son fotosensibles por eso pasan de verde marrón entonces por ejemplo para los tatus de clorofila lo que hicimos fue usar clorofila con un centro de cobra aunque sigue siendo verde en este caso porque parece algo que se usa para comer y estas cosas pero bueno hay todos unos procesos que son bastante interesantes que tienen que bueno que hemos también ido como viendo también este intento de hibridación entre lo humano y lo vegetal que de pronto bueno las moléculas son muy similares pero hay un montón de procesos que no que son muy diferentes pero al mismo tiempo también hay un montón de procesos que no nos alejan tanto del mundo ¿no? hay como una cierta escala ¿no? está como el humano el resto de animales las plantas los minerales ¿no? entonces nos dimos cuenta que así como tenemos muchas cosas en común con los animales no humanos también tenemos muchas cosas en común con las plantas ¿no? con los minerales y con bueno intentar un poco esta comunicación entre estas jerarquías que se han establecido el tatuaje está por aquí sí a ver sí explicarlo aquí sí el primer tatuaje que se hizo fue este este ser se llama Alicia clorótica es una es un una babosa de mar que tiene que tiene la capacidad de absorber en su estómago come microalgas y ha conseguido fijar estas en los cloroplastos de estas algas en su estómago y cuando no hay comida es capaz de producir fotosíntesis entonces se considera como un planta animal es decir es realmente un ser vivo que les dibuja las fronteras entre entre vegetal y animal porque una de las complicaciones que hemos tenido es que nos han dicho esto de lo vegetal y en la sangre no, no se puede pues entonces nos inspiró mucho y trabajamos por eso elegimos como tatu y que en los 10 minutos que nos quedan hablamos de la perf si ah bueno yo iba a ponerle Alicia Clorotita pero si si es que no se si nos va a dar tiempo a poner el otro video el del chip el del chip no entonces pasamos directamente si estamos acortando un poco para que tengamos tiempo de intercambiar entonces este video igual vamos a poner este video y vamos a ir hablando porque aparte está en inglés y muchas cosas que aparecen en el video ya las hemos contado este es el video de la performance que hicimos de transfusión de clorofila a la base de la idea de las transfusiones de clorofila estaban pensadas de manera similar a los procesos trans de hormonación entonces hacer de manera regular esto no fue tan sencillo hicimos solo una nos costó bastante conseguir un acompañamiento constante de científicos y médicos que estuvieran con nosotros en el proceso hasta el final entonces lo hicimos una vez y tomamos descanso entonces porque de hecho cuando estábamos investigando para realizar la transfusión de clorofila fue cuando encontramos la terapia fotodinámica a la base usamos para la transfusión tampoco hicimos la extracción nosotros compramos una molécula de clorofila que está extraída de la clorela básicamente esta molécula la compramos a un laboratorio en Santa Cruz California en Santa Cruz California fue bastante complicado conseguir la molécula primero porque hay pocos accesos a este tipo de sitios y luego porque no están permitidos para el uso humano en general son para investigación en hospitales o en universidades tuvimos contacto con un laboratorio de Bielorrusia para ver si conseguimos bueno fue todo una bueno pero ahí nos damos cuenta también lo difícil que es tener acceso a las moléculas que en general son parte de nuestra vida o sea más o menos que estaba un poco todo privatizado así como es difícil conseguir testosterona bueno el estrógeno es mucho más fácil siempre el acceso a la masculinidad es más complicado pero nos dimos cuenta que la clorofila también era bastante complicada conseguirla conseguimos una molécula hicimos una performance en un espacio que se llama Galería Capélica que está en Eslovenia que es un espacio que nos apoyó un montón que es un espacio que acoge un montón de performance bastante cañeras de los últimos 20 años Esterla que ha hecho sus performance más así locas ahí Orlán bueno un montón de gente que trabaja un poco con el cuerpo no solamente bioarte pero un poco más amplio entonces bueno un poco lo que decía Kina al comienzo que fue una performance bastante particular porque bueno esto fue un test que intentamos hacer una hora antes de la performance pero tampoco nos dio mucha certeza de nada pero bueno Kina está vivo aquí sigue espero que quiero pasar un poco la parte bueno aquí un poco lo que decíamos antes esta por ejemplo la dosis que yo la transfusión se la he hecho yo esta fue la dosis que establecimos nosotras para hacer entonces en el vídeo directamente ya aparece toda la no es la idea de que cualquiera replique esta transfusión en su casa no es la idea pero es la idea de que esté la información y que si hay ganas de conversarlo de consultarlo de lo que sea tampoco es que aconsejamos a la gente que se haga una transfusión de clorofila así en absoluto no es como hay que hacer hemos estado tres años investigando para eso no ha sido a lo loco pero bueno es una manera de compartir el conocimiento que se ha generado en este rato y esto es todo la parte de antes de la performance porque durante la performance teníamos dos problemas principales uno era la no solubilidad del agua entonces tuvimos que mezclar con un solvente y el estatus de este solvente no está muy claro todavía para la medicina entonces tuvimos que modificar protocolos que nos inspiraron en la fototerapia dinámica pero adaptándolos a que esté solvente así que la molécula va mucho más profunda en las células y que se queda más tiempo y teníamos que lidiar con la luz porque era el principal problema porque ya hemos contado antes que provoca muerte celular lo cual no era la idea ¿se puede refrescar un poquito? sí ¿cómo se puede? ¿qué estoy haciendo? vale, vale no, un poco bueno, esta idea que decía Quina antes o sea la clorofila si va en nuestro cuerpo como no tenemos cloroplastos no podemos generar fotosíntesis entonces en general algo que para las plantas es bueno como la luz solar para el cuerpo humano puede ser destructivo entonces toda parte antes de la transfusión se hace con luz pero después estamos frente a una invisibilidad una performance invisible porque al momento de la intravenosa misma se hace con un pequeño led verde ¿por qué verde? porque es la parte del espectro electromagnético luminoso que vemos que las plantas no absorben o casi muy poco entonces también esto es interesante porque asociamos las plantas y por extensión a la naturaleza a la longitud de onda que no les sirve para nada o sea visión más antropocéntrica no es posible o sea decimos que lo verde es lo natural porque asociamos lo natural ahora las plantas con el color que no les sirve para nada entonces nosotros la usamos porque justamente no iba a matar células y el resto bueno pero un poco esto que nosotros vemos las plantas verdes porque es el color que ellas rechazan y porque para nosotras la luz no es una energía realmente sino que solamente una pequeña parte del espectro electromagnético lo codificamos en el sistema visual con colores a veces pero es muy pequeña y no somos conscientes de la energía que hay porque no la sabemos procesar esta persona solamente la experiencia era de procesar esta incapacidad de poder transformar esta energía en otra cosa en comida y en vida y también de este limitado del sistema visual porque también en biología o en identificación de género de raza etcétera etcétera se basa mucho en el sistema visual en el reconocimiento visual entonces es interesante que hagamos lo mismo con las plantas y asociarlas al color verde y el resto de la performance pues se hizo con cámara termográfica que es otra herramienta de traducir visualmente otro tipo de energía que en este caso era la energía calorífica emitida por los cuerpos o no emitida por otros con una codificación también como nuestro sistema visual de una gama cromática que se considera fría y otra caliente eso entonces pues el protocolo era un poco 36 horas sin coger luz y pues después lo dejamos a mi otra pregunta veis que siempre acabo en una mesa solamente podemos dar respuestas en este caso concreto subjetivo podemos dar alguna información más general eso de que sabemos de que durante un tiempo es decir el tiempo que la molécula permanezca en el organismo hay muerte celular en las zonas iluminadas y después hay una fotosensibilización de la piel y de los ojos durante dos meses dos semanas donde puede haber quemaduras graves y después va decreciendo estos son los datos que hemos sacado de la fototerapia dinámica después cómo puede afectar en general no sabemos porque nosotras usamos un solvente teníamos estrés estábamos cansadas había un montón de cosas psicológicas que hace que es muy difícil puedo contar más efectos personales pero no puedo sacar conclusiones generales esto supondría más estudio más sistematización esto entonces hubo donde pusiste lo que es la inyección de qué manera afectó porque en un principio es la parte que en principio empieza a notar el efecto de meter clorofila y cómo reacciona con la zona de las arterias o incluso las propias bueno todos los vasos sanguíneos y todo lo que lleva dentro de alguna manera tuvo que reaccionar sí pero no teníamos hubo como este examen previo de una bióloga que quería asegurarse de que al mezclar la clorofila con mi sangre no iba a coagular o hacer una cosa extraña pero no hemos hecho exámenes en el momento ni después lo que tú has contado de esa sensación de fotosensibilidad eso fue algo subjetivo esta fotosensibilidad no es subjetiva porque está documentada por la fototerapia dinámica y la clorofila es una molécula fotosensible que no se usa por su complicación de no estar soluble en agua entonces también usamos una mezcla es decir clorofila con un solvente y esto puede generar interacciones si no lo sabemos yo como lo sentí no noté nada especial en la zona de la intravenosa noté una cosa muy subjetiva que no tiene ningún valor científico que habíamos puesto una pauta de un goteo de cada segundo durante tres minutos acabó los tres minutos tuve la sensación de que una arteria me hacía pum como si fuera una sensación de un tubo de plástico esto que chivo de información es no lo sé fue una sensación quizás también es el trabajo performativo de estar un poco acostumbrada a sentir cosas internas pero fuera como si el catéter era aquí de golpe fue muy extraño se había acabado ¿sabes lo que pasa? que tal como lo estabas contando no me he terminado de entender muy bien ¿qué es lo que iba a ir buscando? lo que íbamos buscando era era un poco como a través de introducir en el cuerpo humano y en su parte como más simbólica y no solamente simbólica sino en el flujo que trae moléculas y que modifica el organismo una molécula que se considera totalmente alejada del ser humano e incompatible entonces sería tanto experimental como esto podría modificar la subjetividad pero cuando se modifica la subjetividad es algo colectivo en general es decir a decir eso genera un montón de reacciones de la gente esto es una locura esto es cualquier cosa esto es maravilloso esto es y ahí estamos modificando un poco las normas de lo que se considera ser humano planta creo que cualquier proceso de modificación de subjetividad es siempre un proceso trans es colectivo porque ponen en jaque binomios que están establecidos y hace modificar la gente que también no está directamente en este proceso pero que sí va a acabar la sociedad acompañando este proceso entonces será un poco esto de usar el cuerpo como herramienta para poder provocar estos debates porque hacemos performance a la base y porque estamos metidas en temas de género de sexualidad y al momento con todos los debates sobre la crisis climática sobre la oposición naturaleza la cultura etcétera etcétera y dijimos vamos a probar qué pasa con clorofila de edición genética las técnicas scripts que hay grupos de hacking que están haciendo algo experimentando con su propio cuerpo para conseguir en un principio supongo modificaciones sí igual creo que creo que el trabajo que hacemos nosotras está vinculado en algunos puntos con el trabajo de este tipo de hackers después igual hay como algunas bases diferentes creo que una primera es claramente tener una base feminista en cuanto a herramientas en cuanto a métodos de trabajo y esto hace que nosotros no utilizamos la tecnología o por ejemplo en este caso una molécula con la idea de ampliar nuestro cuerpo humano hacerlo más fuerte hacerlo más grande hacerlo más divino sino hay casi una intención contraria como de devenir menos humanas entonces por eso se puede pensar una hibridación con lo vegetal como romper un poco esta barrera de este cuerpo que se supone que acaba en nuestra piel y que nada puede entrar en nuestro cuerpo y nada puede salir porque si no algo extraño sucede es como no es la idea de agregar más cosas al cuerpo para que funcionemos mejor y más rápido sino casi quitar cosas bueno esto un poco con tabaquina pues la clorofila en mi cuerpo no es que me permite comer mirando al sol sino que le tengo que huir al sol entonces básicamente muestra una limitación humana más que una no sé igual es intentar intentar poner bueno no es tanto jugar pero intentar sacar un poco las limitaciones que tenemos como humanas que a veces parece que somos como también estamos realmente frente a un esbozo de proyecto es un paso muy pequeño y que no es y que la única visibilidad que puede tener justamente es a través del arte porque la gente me preguntaba te vas a volver verde o estas cosas al principio todos estos imaginarios que es interesante siempre el verde el alien la planta es como la otredad total pero la esfera artística permite en este caso de algo que no es visible visibilizarlo pero podemos encontrar a nivel de género que los primeros procesos drag etcétera también se han dado en la esfera artística primero de gente artista escritora y que bueno que son pasitos pero que permiten también a lo mejor llegar a procesos un poco más amplios es verdad que no estamos por ejemplo en el CRISPR porque esto es más para la gente que no sepa es como una tijera que permite cortar el ADN y modificar etcétera no digo que no estaremos pero hay son otras éticas también sí y partió mucho de esta imagen de las dos moléculas como un poco un input de esta idea de trabajar con eso que no tiene el valor científico son simplificaciones de moléculas que habéis visto y es una formalización claramente la funcionalidad de estas moléculas es muy diferente a pesar de su parecido aunque las dos vienen de una molécula parecida en un antes parecida anterior en la especialización que justamente es la molécula que usamos para la fototerapia dinámica que es como no para entrar pero en el momento para una molécula en algunos organismos se especializa en hemoglobina y en otros en clorofila pero y plantas y animales tenemos esta molécula en el cuerpo que es el ALAS que se usa me preguntaba como como que tipo de resistencias encontrabais o sea porque justo lo que has dicho como que se yo como esta idea de desarrollar el cuerpo de agrandarlo y yo creo que ir en contra de eso es ir en contra de un montón de cosas que están establecidas inclusive legalmente entonces como que me preguntabas si habían tenido como limitaciones digamos de tipo legal y también socialmente como que tipo de resistencias encontrabais bueno encontramos varias por ejemplo a nivel legal todo lo que tiene que ver con la investigación biomédica de replicar una terapia que está patentada es totalmente ilegal pero el tema es que hay como hay espacios entonces como nosotros no estamos realizando esta replicación en intentando competir con este con esta patente que ya está generada sino que estamos trabajando en un espacio de arte con otro tipo de redes entonces más o menos se puede manejar como que el arte también genera esto es muy interesante del arte porque es arte entonces da igual no tiene que cumplir con requisitos de objetividad con requisitos de verdad con un montón de requisitos que por ejemplo la ciencia sí tiene aunque por ejemplo como decía quina tiene una base muy parecida visual más o menos el arte y la ciencia más o menos tienen un poco el mismo sistema de representación visual entonces nos encontramos un poco con esto luego por ejemplo para obtener la molécula que utilizamos para la transfusión dijimos que trabajamos en la universidad de Barcelona para un proyecto de arquitectura de bioarquitectura que queríamos construir unas paredes con la molécula de clorofila para ver si funcionó ninguna de las dos está en la universidad bueno como que siempre uno va encontrando estrategias como para poder realizar estas cosas luego hay otro tema por ejemplo con los papers científicos que esto es muy importante bueno en el caso del que usamos por ejemplo nosotros para la terapia fotodinámica estaba en línea en internet pero por ejemplo hay una página que se utiliza mucho que se llama el Cihou que sirve para abrir papers científicos que no están colgados en internet libremente entonces el tema por ejemplo si uno trabaja en base a un paper científico que no está libre en internet te pueden hacer una demanda claramente entonces había todas estas cosas legales y legal más o menos estos son los niveles después también es que nosotros o sea estamos intentando el trabajo de replicación de la terapia primero todavía seguimos haciendo pruebas ni siquiera lo tenemos cerrado creo que le falta un montón de investigación y bueno por ahora bueno a uno de los biohackers que estaban trabajando con el tema del ADN lo han pillado en Estados Unidos ahora mismo haciéndole una demanda de que estaba supuestamente ejerciendo prácticas médicas sin tener un título le quieren condenar a 12 años de cárcel pero bueno él es mucho más famoso que nosotras creo que nosotras tenemos rato para hacer cositas algo determinante también fue que trabajamos con Capelica Galería que realmente es la Galería Capelica que es realmente creo el único sitio donde hubiéramos podido hacerlo porque tienen un laboratorio tienen un servicio contacto con los ambulatorios o servicios de salud por si pasa algo y que están presentes tienen un presupuesto legal y tienen una calma frente a esta gestión porque han hecho muchas personas de estas después tuvimos pues más a veces en el cuerpo científico hubo mucha gente acompañando pero de manera más puntual y anónima porque y es lógico nadie quiere comprometerse sobre todo el proceso porque no se sabía lo que iba a pasar entonces hubo muchas colaboraciones hubo también muchas dudas pero siempre a general la comunidad científica es muy curiosa abierta y entonces no hubo realmente freno y después pues sí más reacciones interacciones donde a veces pues eso las reacciones son muy diversas la risa el entusiasmo considero esto como estupidez entonces estos son interacciones donde tú te vas moderando y a veces tienes la energía más alta a veces más baja y tus propias limitaciones hubo momentos de sube baja emocional y claro es parte pero también es material para es parte del proceso yo os quería preguntar la terapia que hicisteis con los candilomas funcionó o sea entonces hicimos solamente un test porque son también esto cuando se trabaja con biología los tiempos son muy largos y las condiciones precarias en nuestro caso entonces hicimos un test funcionó es decir en el grupo de control había más células vivas que en el grupo donde habíamos aplicado la terapia pero con un test no podemos probar nada teníamos que hacer una batería porque con un test a lo mejor entró una batería justo en este y no tiene nada que ver después hubo un test clínico que se hizo en México hace unos meses sobre 30 personas con cáncer del cervix por un equipo de médicas y con dos aplicaciones de fototerapia dinámica hay 100% cura del cáncer entonces sí y hay mucha documentación científica lo que no hay por ahora es interés de la industria farmacéutica ya después lo que hay por ejemplo bueno está esto de México pero la terapia fotodinámica se viene trabajando en Venezuela creo que desde el 2009 el tema es que aquí como hay ya unas ciertas patentes bueno también como trabaja la quimioterapia entonces hay recursos el Estado los paga lo que sucede por ejemplo en todo lo que es Latinoamérica por ejemplo casos como México como Venezuela que no tienen el Estado no tiene el acceso para pagar estos medicamentos de la misma manera que se paga la quimioterapia buscan cosas alternativas y esta terapia es muy económica necesitas un fotosensibilizador y una luz entonces por ejemplo en México lo están utilizando en hospitales públicos entonces como ahí se ven un poco las diferencias en India también que también es un país que va muy a abaratar costes y a fabricar genéricos y eso que trabaja mucho en investigación y trabaja mucho en investigación pero siempre desde el abaratar el tratamiento entonces la idea es seguir pero también trabajamos en residencias y a veces los materiales caducan un tiempo tienes que volver a comprarlos y son caros entonces es toda una movida trabajar con estas cosas pide una organización una producción que no es tan sencilla pero está en curso es que mi imaginación de repente va y me imagino un tatuaje cambiando de calor hubo una pequeña irritación de infección salió un poco en 3D como lo vimos no sé antes hay claramente un proceso de rechazo seguramente también hay un poco de absorción y de degradación de la clorofila bueno y de hecho luego seguimos porque ese tatuaje que le he hecho a Kina que mostramos antes de la Alicia fue el primero que lo hice con máquina y luego hicimos pruebas a Hampukin que es a mano que es mucho menos no va tan profundo en la piel entonces nos hicimos las dos que han desaparecido luego también hemos hecho performance donde hacíamos tatuajes a algunas personas del público pero siempre se va desaparece con el tiempo lo que sí haciéndolo a mano con la aguja simplemente no generaba tanta tanta reacción como que se iba yendo pero al no entrar tan profundo como con la máquina no generaba tanta reacción después hay como bueno yo tengo mi teoría pero no sé porque en principio los tatuajes como funcionan es en general las tintas de tatuaje están basadas en minerales no en vegetales lo que da el color son minerales entonces cuando entran en la piel el cuerpo lo que hace se pone como una alerta entonces dice esto es totalmente externo a mi cuerpo entonces que hacerlo encapsula entonces encapsula las bolas de tinta por eso nos quedan los tatuajes en la piel porque el cuerpo está encapsulando esto para que no se no se expanda yo tengo mi teoría que con la clorofila igual no lo siente tan 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 agresivo entonces no llega a encapsularlo entonces la clorofila vuelve a salir es como que se va de nuevo un poco lo que pasa con la ajena también esta es pero es una teoría que no tiene bueno si de leer y de ver como se hace una tinta de tatu como funciona entonces uniendo unas cosas con otras me parece que podía ser una explicación de lo que sé también creo saber con la teoría del sistema inmunitario estas cosas con digo teoría es que es algo que funciona pero que está basado en un modelo que no sabemos si es claramente lo que está pasando solamente que sabemos que funciona entonces si cuando hay un tipo de sustancias que vienen del exterior no orgánicas vamos a decir hay una tendencia al encapsulamiento y con las orgánicas hay más una tendencia a rechazar hacia afuera porque hay la capacidad de hacerlo porque está reconocido la teoría funciona como proceso vale sí lo siento no sé claro la clorofila en todas las plantas no o sea como que bueno no lo sé como que se me ocurre todo es el mundo de la planta pero como qué cosa particular de cada planta puede afectarnos a nosotras particularmente como de dónde se podría sacar eso bueno no lo sé como que igual no es lo mismo sacar la clorofila yo que sé de un de no sé de una planta cualquiera que ahora mismo no se me ocurre de un helecho que de una planta de un aloe o de un o de una planta carnívora o igual que no sea esa sustancia de la clorofila que sea otra y que cada planta nos dé como cosas distintas o algo así no lo sé pues la verdad que tampoco tampoco no tengo bastantes conocimientos por ejemplo a este nivel químico podríamos pensar que hubiera grupos clorofílicos diferentes como se han identificado para al menos no lo sé no tengo ni idea ni si hay gente que ahí tiene interés en eso estudiando lo quiero decir a la base la estructura molecular es la misma se supone que es la misma también esto es como muy muy simplificador en el sentido de que estamos aislando una molécula de un conjunto de moléculas donde hay interacción lo cual nos va bien en este caso porque nos simplifica un poco el tema pero es todo el tema también de cuando se trabaja con plantas por ejemplo para terapias hay tendencia a aislar una molécula activa es un poco el principio de los medicamentos occidentales y ya sabemos que hay interacciones químicas muy complejas en las plantas que producen efectos que no produce solamente una molécula entonces sí es complicado sí porque ahora pensaba hay una a ver hay una planta que se llama monotropa que no realiza la fotosíntesis pero es una planta entonces claro tenemos tantos niveles ¿no? pensaba en esto bueno ¿esta planta cómo se alimenta? pues lo que hace es tiene una relación micorrísica con hongos que están en sus raíces estos hongos le conectan para conseguir minerales de la tierra y a su vez le conectan con otras plantas desde donde se alimenta entonces claro ni todas las plantas son verdes ni todas las no sabemos si todas las plantas tienen la misma molécula base después lo que decía Kina hay un montón de moléculas activas que no sabemos en el caso de la monotropa yo no sé cómo sería bueno primero no le podemos extraer la clorofila porque no la tiene pero ya seguro que es que hay una complejidad que todavía sabemos muy poco ¿no? hasta gente especialista con quien hablamos porque también porque en general hay gente que hace investigación transdisciplinar pero los estudios dependen de cada disciplina y entonces es complejo tener una lesión pues a la altura de la complejidad ¿no? Yo quería preguntarnos una cosa muy simple que ha salido antes que es la ay se me ha ido la palabra para generar la piel ¿qué utilizáis? Ah para la piel bacteriana con bucha con bucha con bucha ¿qué es? De hecho no es realmente esto es como porque a un momento se ha puesto de moda una bebida que se llama té de con bucha pero es una especie de colonia de levaduras y de bacterias en simbiosis que en un medio ácido vinagre por ejemplo y agua van a producir una fermentación de esta fermentación produce el té de con bucha y el resultado de esta fermentación provoca una celulosa que no es bacteriana sino que no es vegetal sino que es bacteriana y es el resultado de este proceso de fermentación a ver aquí se ve un poco entonces normalmente esto es como se llama cubi o madre es como una cosa redonda que es lo que explicaba aquí en una colonia de levaduras y bacterias entonces lo que hace es que se le pone en un recipiente con agua té vinagre y azúcar y esta colonia lo que va haciendo es comiéndose el azúcar en realidad lo que hace es una casa para sí misma entonces arriba va generando una piel muy muy gorda y por debajo lo que genera es como una especie como si fuera una placenta es una piel muy 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 finita entonces se queda ahí en medio con todo el líquido entonces más o menos cada 10-15 días lo que hace uno es como coger esta piel de arriba como que se abre lo que sería la placenta entonces ella vuelve a quedar ahí se saca la piel igual aquí a ver esos son los bichitos que hablan esto es cuando por ejemplo se saca la piel entonces se le vuelve a dar de nuevo azúcar y vinagre y esta colonia vuelve a generar de nuevo la piel ahí se ve un poco la piel entonces lo que se hace con esto es que se seca bueno esto es claro aquí está la esto sería la madre esto es como la piel y luego se pone madera se seca y se queda como una acá no tenemos ninguna pero que es como una piel realmente ¿eh? ¿para un filete de polo? sí, sí, total de esta forma sí todo se seca ya parece cuero sí, de hecho la base era un poco intentarlo utilizar porque claro yo cuando empezamos con los tatuos de clorofila yo no sabía tatuar antes de hecho bueno voy a usar la piel de kombucha para tatuar pero no bueno se agujería va entera realmente como un filete de pollo sí, sí pero luego cuando está seca se queda así sí bueno es flexible de hecho hay gente que ha realizado proyectos para hacer ropa con kombucha sí, hay un montón de bueno hay con con el scubi también se hace con hongos se hacen con piña hay un montón de nuevos tejidos así como lo que llaman el cuero vegetal sí sí de setas también se extrae sí porque es una transformación de la azúcar en celulosa entonces como lo hace la planta o los árboles el final del proceso de fotosíntesis donde una parte de la energía se transforma en celulosa ¿él? el iocelo es un tipo de viscosa de algodón vale sacado de la celulosa así que hay miles de se pueden utilizar un montón de bases ¿no? para poder extraer celulosa sí y nos interesaba mucho también que tenga este uso médico de que frente a quemaduras o accidentes graves donde hay necesidad de regenerar piel sean una colonia de bacterias y de levaduras que sean capaces de proteger el proceso y generarlo ¿no? entonces realmente esta idea de simbiosis donde donde está lo externo sabemos que hay más tenemos más genes de bacterias que considerados como genes humanos en el cuerpo entonces ¿dónde está la frontera entre dentro y fuera? y esto lo evidencia mucho quería saber si conocían antecedentes sobre todo por fuera de la academia como del mundo más como esta idea de simbiosis entre lo animal y lo vegetal o lo humano y lo vegetal no sé si simbiosis es la palabra correcta o la palabra que usarían ustedes pero bueno como suyas pero dices proyectos artísticos no sé o sea como sí puede ser proyectos artísticos también pero bueno me refiero a como bueno como esta misma idea también como en términos éticos o sea como pero que como que por fuera del campo académico y ya bueno si hay a nivel artístico si hay un montón de proyectos que trabajan bueno hay proyectos que trabajan concretamente intentando como formas de hibridación o comunicación entre lo humano y lo vegetal y luego hay otros que también bueno un poco toda esta idea de no solamente con lo vegetal sino de como bueno trabajar esto un poco en la frontera romper la frontera de lo humano entonces como que pasa con las bacterias que pasa con los hongos que pasa con las levaduras que pasa con las plantas hay un montón bueno si bueno este proyecto es muy bueno Eduardo Cax se supone que es más o menos bueno algunas personas dicen que es un poco el creador del bioarte es de Brasil bueno y ha realizado este proyecto es viejo además ¿cuántos años tiene este proyecto? Petunia no sé ¿20 años? sí creo que 20 años o algo así tiene varios proyectos ha hecho un conejo florescente con algas implantadas genéticamente de hecho el trabajo de Eduardo Cax es súper interesante porque plantea mucho el tema ético en el bioarte que esta también es una de las cosas que siempre repensamos desde la quimera bueno un poco por ejemplo esta hibridación con los vegetales más cómo podemos modificar lo humano que cómo podemos modificar lo vegetal no es tanto trabajar para uy a ver qué puedo hacer con esta plantita para transformarla sino qué puedo hacer yo en mi cuerpo para transformarme hay mucha gente luego este ejemplo es un poco el espejo porque lo que se hizo es modificar una ¿cómo se llama en español? hibiscus petunia hibiscus esta flor no es hibiscus esta flor se le puso ADN sangre de Eduardo Cac en su crecimiento entonces es como también una especie de inmigración pero inversa es sobre la planta y bueno hay un poco la imagen de que todas las venitas que se han vuelto rojas son un poco el sangre de Cac después también está como muy localizado en la cultura en la cual trabajamos que es en la producción en la sociedad tecnocientífica occidental entonces utilizamos herramientas que tienen que ver con esta sociedad fuera de esta sociedad creo que hay muchas formas también diferentes que cogen otras maneras de incorporar estas civilizaciones en la vida y en la cultura y creo que justamente porque dentro de una sociedad donde hemos tanto separado necesitamos buscar herramientas que son un poco como complejas muy de laboratorio muy de si Spela Petri también es una artista que trabaja un poco buscando como diferentes formas de hibridación entre el humano ella era científica bueno es pero ahora se dedica al arte un poco y de hecho ha realizado por ejemplo ahora que estamos haciendo un poco la extracción de hormonas uno de sus proyectos era bueno este no es pero es otro hacía crecer plantas de tabaco en placas Petri normalmente en un laboratorio los cultivos se ponen unas placas Petri que son unas placas transparentes así entonces se pone un medio de cultivo que a la base es agar-agar que lo que hace es gelificar el medio y se le pone alimento depende de lo que nosotros querramos hacer crecer si queremos hacer crecer un hongo en general le damos un medio que se llama PDA que básicamente es patata y azúcar porque a los hongos le encanta la patata y el azúcar y es ponerle una temperatura que le vaya bien y ya está si igual queremos hacer crecer células humanas pues vamos a necesitar un poquito más de material y en el caso de Espella hacía bueno de hecho eran talleres además además de un proyecto hacía crecer plantas de tabaco en un medio de cultivo que estaba basado en hormonas extraídas del PIS de las personas que hacían el taller entonces las plantas crecían con esta con estas hormonas que de hecho estas hormonas se podrían utilizar para hacer eso pasa que nos dan una hora y media es imposible quien más bueno hay mucha gente pero es que tú querías mostrar el otro un ejemplo diferente de interacción que es una performance que dura 24 horas donde está pues adelante de de una alfombra de no sé cómo se dice en castellano son veros y durante 24 horas y móvil con la luz atrás entonces su sombra imprime una diferencia en el crecimiento y una relación directa del vero que se blanquea pero también crece más rápido porque hay una búsqueda de la luz entonces hay una muy política pero también muy performativa porque son 24 horas hay una interacción que permite de qué manera nos hay interrelaciones permanentes y esto es una manera de hacerla consciente y visible y política también a la vez y después por ejemplo se hizo esta performance hace poco en Francia en un evento donde estábamos se hizo una sopa después con esto con el perro sí y que más es que si no ponemos a nombrar gente ahora me queda claro como por ejemplo que a lo mejor el arte es el lugar donde se puede llegar a hacer las cosas la ciencia es con lo que trabajáis y me preguntaba pues la labor de la ciencia ficción aquí porque lo lo intuyo pero no sé exactamente pues como lo habéis trabajado eso por una parte y por otra me preguntaba qué hacíais antes de ser científicas ¿no? Sí ¿Quién empezar? Sí, creo que hay casi dos preguntas ¿no? en una pero primero era separar un poco esta cosa de arte y ciencia que nosotras trabajábamos mucho en un tiempo también con la noción de brujería también como un momento histórico donde todo un tipo de conocimientos han desaparecido bueno que básicamente históricamente en Europa hubo la casa de brujas y la colonización en más o menos mismo tiempo y un tipo de modernidad europea que sobre todo esto se construye donde se ha sacado conocimientos y donde se segmentan disciplinas y donde en gran parte por el funcionamiento de la universidad ¿no? de las disciplinas y donde un poco pues las disciplinas que tienen la capacidad de decir la verdad es la ciencia ha cogido el sitio de la religión antes y el arte se queda un poco en lo estético en hacer cosas bonitas esto está cada vez más desapareciendo tanto en las esferas académicas como científicas artísticas y todo porque hay una vuelta a la complejidad y a tejer como pensamiento complejo frente a los problemas complejos ¿no? eso de una parte y ¿no? Sí pero porque se me fue la primera pregunta y es que yo me iba a ir de la ciencia ficción la ciencia ficción bueno igual es que otro de los dualismos sobre los que trabajamos también tienen que ver con esto de la separación entre realidad y ficción como que hay toda una parte también antes también cuando preguntaba bueno pero para qué esto ¿no? o por qué hay toda una parte de la que no hemos llegado a hablar que tiene que ver con toda una parte como más ficcional del proyecto de hecho hemos realizado algunas instalaciones que en general hablan de un futuro cercano donde suceden ciertas cosas y hay toda una producción de como de nuevos imaginarios igual a pensar a futuro pero casi que los ponemos al mismo nivel que las investigaciones supuestamente científicas que podemos hacer ¿no? de hecho intentamos casi todo el rato una especie de hibridación entre lo que se llama realidad y lo que se llama ficción ¿no? sobre todo a nivel artístico generamos una instalación de este proyecto y está todo un poco mezclado ¿no? en general la gente no sabe muy bien qué es lo que hemos hecho qué es lo que hemos escrito qué es lo que hemos inventado ¿no? y luego con respecto a lo de que éramos antes de ser científicas es que yo ahora no me considero científica bueno más bien porque no pienso las prácticas que genero como una identidad ¿no? tampoco me siento de artista ¿no? creo que en este momento estoy utilizando las herramientas los espacios y los conocimientos que me pueden dar igual el arte y la ciencia para generar preguntas para cuestionar para pensar ¿no? yo no he estudiado ciencias tampoco he estudiado artes he estudiado antropología claro es como las derivas es donde uno puede pero igual lo que sí he encontrado es que el arte por ejemplo en un momento me daba mucho más herramientas a mí para pensar de hecho utilizo un montón de herramientas en la antropología pero el arte me parecía como el espacio donde yo podía poner el cuerpo y plantear no tanto desde mí más desde mí no desde la otra edad ¿no? que tiene mucho esto la antropología pero este es mi caso y la ciencia me ha venido de bueno a ver queremos hacer esto como hay que empezar a investigar por ahí ¿no? Sí respecto a esto de la ciencia ficción creo que hay otras cosas una al principio Transplant era un proyecto de ciencia ficción cuando se contaba el proyecto era ciencia ficción y es general esta ciencia ficción que ha permitido hacerlo es general una posibilidad de narrativa donde esto puede existir ha sido el primer paso para poder hacerlo existir ¿no? después eso hemos hecho una especie de instalación que recoge un poco diferentes partes de Transplant donde mezclamos realmente lo que se ha hecho y una cosa más futura a 20 años es especulativa y donde porque son todos restos arqueológicos porque como es Performance son todos restos de cosas y entonces mezclamos restos del pasado que es lo que hemos hecho y del futuro a través de una pequeña historia donde imaginamos que dentro de 20 años se cae Internet porque ya no hay los recursos suficientes para mantenerlo se cae toda la tecnología que depende de Internet y un grupo de gente se conecta a la microlisa que es la red subterránea que conecta hongos y plantas que se sabe que es una red de comunicación a escala planetaria de las plantas hay mucha documentación sobre esto entonces mezclamos estos dos niveles y después estamos trabajando con una cosa que lo voy a hacer muy resumido pero con un laboratorio de biotecnología en Francia que han desarrollado una nueva técnica de cloraginización lo cual ya siempre tiene que ver con la ciencia ficción la cloraginización porque hay una especulación con lo que va a pasar y estamos trabajando georginizando semillas de plantas ilegales farmacéuticas en España o en Francia por ejemplo y las ponemos en una especie de líquido amniótico es decir agua nutrientes para plantas y microorganismos para regenerar suelos destruidos entonces ahí estamos en especulación en ciencia dura pero también en especulación y en ciencia ficción porque no sabemos lo que va a pasar pero también estamos poniendo en paralelo con los grandes bancos de semillas georginizados como el de Noruega para quien sepa es más que nada un banco genómico porque las semillas ya no han tenido adaptabilidad y no van a poder crecer lo más probable lo que se quiere es poder regenerar el ADN de estas semillas y solamente hay semillas que son de gran mayoría de plantas que comamos pero no hay semillas antiguas no hay semillas de plantas medicinales entonces hay toda una pérdida de transmisión cultural y de biodiversidad pero también de diversidad cultural que con este proyecto queremos plantear entonces estamos trabajando con una planta que se llama Artemisia anua que se usa desde hace más de 2000 años en China para curar y prevenir la malaria la molécula activa que hace las píldoras está extraída de esta planta pero esta planta en varios países de Europa está prohibida entonces queremos también plantear por qué no podemos preparar estas semillas para un futuro especulativo donde se va también a mantener culturas medicinales diversas eso y biodiversidad de planta entonces es muy difícil es un entramado pero muchas veces en ciencia ya hay ficción ya hay ficción porque ya hay especulación sobre lo que puede pasar sí es que creo que a la base si no habría especulación o ficción en la ciencia no se podrían generar teorías nuevas por ejemplo si no se especula o no se ficciona es como sí yo creo que al final la base es un poco la misma ¿cómo? totalmente totalmente sí 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 de hecho no se es muy fácil en general trabajar con gente que viene de ciencias cuando hay una curiosidad en ver las cosas de otra manera que desde el enfoque que tienen costumbre y que nosotras hagamos el mismo esfuerzo porque en los dos casos es investigación experimentación curiosidad que tiene que ver con la microlisa justamente un poco hablo un montón ¿qué pasa con el experimento? con el pis venga va claro os podéis acercar si queréis ahora hay que hablar lo que hemos hecho sencillamente es pasar un poco hemos mezclado un poco de cada pis estaban bastante claritos entonces va a quedar el trabajo hemos mezclado todos porque nos interesa que sea más colectivo y se ha pasado tres veces el pis aquí esto es más que nada una primera es un filtro mecánico que hace que va bajando más tranquilamente para llegar a los filtros donde se queda todo los filtros van a absorber esto tres veces es para cargar los filtros de pis y como el metanol tiene mucha más afinidad es decir se va a llevar más rápido las hormonas en particular los estrógenos lo que va a caer mayormente es metanol que es el diluyente con estas hormonas y el resto se queda en los filtros en gran parte lo que va a faltar ahora y vamos a pedir un poco más de participación porque esto lo que necesitamos es evaporar el metanol que es un poco tóxico digo para la gente que quiere hacer manipulaciones en general se usan guantes y una máscara en este caso no lo hemos hecho porque bueno porque hemos hecho peor pero las normas de seguridad serían eso y yo aconsejo que lo hagáis si llegáis a usar metanol es muy inflamable también hay que saberlo entonces no hacer calor de llamas ni nada esto habría que evaporarlo al baño amarilla con un máximo de entre 60 estaría guay no pasar 70 que es donde hay nada de grados ahí va a haber una degradación de las hormonas si las queremos conservar no pasar estar alrededor de 60 estaría bien entonces lo que proponemos porque aquí no teníamos ni tiempo ni aparatos es que vamos a poner esto en una botellita y si alguien se quiere encargar alguien que va a volver sé que todo el mundo va a volver pero hacer el proceso y volver con con el producto final que tiene que ser un poco un depósito que se va a dar a oscuro y que tiene un olor interesante si va a ser como un depósito si la hidrola se le va a probar el metanol sin quemar los componentes que hay dentro es un baño amarilla y olé y es una buena sorpresa y se verá que tiene un olor muy característico de los estrógenos y pues ya ya conoceréis el perfume de los estrógenos que es bastante sorprendente cuando oremos a pis no tiene nada que ver gracias